Y ahora vamos a hablar nuevamente de COVID-19, de coronavirus, de esta pandemia que estamos atravesando. Vamos a estar en comunicación ya con Hugo Spinelli, él es médico, es especialista experto en salud colectiva, es el director del Instituto de Salud Colectiva de la Universidad Nacional de Lanús. Doctor Spinelli, muy buenos días. Rubén Suárez y Janine Álvarez, nos saludamos. Buenos días, buenos días. ¿Cómo está, doctor? Bueno, doctor, la verdad que como todos preocupados, creo que la cifra de ayer, de las 24 horas, donde se detectaron 2.060 casos, preocupa a todos, a los expertos, a la gente común. ¿Cómo ve la realidad hoy, a esta altura, en este sábado 20 de junio, y en lo que se viene? Estamos a un día del comienzo del invierno, que no es un dato menor. A ver, la realidad se complicó, pero en un contexto del cual somos, dentro de América Latina, un país que tiene bastante controlada la situación de la pandemia. Lamentablemente, va a haber que jugar con elasticidad con el tema de la cuarentena, no porque la cuarentena produzca la felicidad de los sujetos, sino porque es necesaria, y ir viéndolo. Es un proceso, lo hemos dicho varias veces, que se juega en el día a día. Es decir, hay que tener esa, incorporar esa incertidumbre en el cual vamos a ir jugando. Lo bueno es que no es una pandemia que tenga una mortalidad altísima. Lo bueno es que tenemos, hemos controlado y tenemos situaciones en muchas provincias realmente controladas, es decir, una buena situación. El foco está concentrado básicamente en el AMBA, donde era previsible por la concentración demográfica. Las medidas siguen siendo las mismas. Tenemos una responsabilidad del Estado y tenemos una responsabilidad de nosotros como individuos y como colectividades en tener las medidas preventivas que siguen siendo exactamente las mismas. Yo creo que siempre he sido optimista dentro del problema de que vamos a poder controlarla perfectamente la situación. Tenemos una historia de sistemas públicos fuertes y los sistemas públicos han demostrado en el mundo que responden mucho mejor que los sistemas privados. Me parece que hay una decisión política firme y tenemos que trabajar en las dos puntas, las políticas públicas y la sociedad en su conjunto, en una cuestión que es la cultura del otro, la alteridad. Esa cultura de solidaridad que fue bombardeada sistemáticamente por la cultura neoliberal que trató de autosentarnos, de olvidarnos de nosotros. Entonces ahí tenemos que hacer una discusión cultural donde los medios son un elemento importante. Y por otro lado son los Estados, no solamente el Estado Nacional, sino los Estados Provinciales. Y aquí quiero detenerme en una situación. Hay dos provincias del interior que pasan por una situación difícil que son Chaco y Río Negro. Y hoy en Río Negro, el diario Río Negro, publica que las autoridades vienen ocultando sistemáticamente el número de casos. Este era un secreto a voces en la provincia de Río Negro. Y entonces ahí, como criticamos la irresponsabilidad a veces de los individuos, tenemos que criticar cuando las autoridades sanitarias ocultan los datos, porque lo que están prometiendo así es una grave irresponsabilidad que tiene consecuencias directamente en incrementar los problemas de la epidemia. Doctor, marcó algunas palabras claves. Esto del día a día, la preocupación en el AMBA, donde se concentra el 90% de los casos positivos. Ayer el jefe de gobierno porteño y el gobernador de la provincia de Buenos Aires no descartaron que ante este panorama, si tiene que ser más estricta la cuarentena, será más estricta. ¿Es tiempo para volver a la fase 1, doctor? Que para que entendamos toda la fase 1, es que solo estén abiertos los locales esenciales, el personal esencial, como fue el comienzo de la cuarentena en la República Argentina. ¿Es tiempo para que en el AMBA se vuelva a la fase 1? Si es necesario, si los indicadores así lo indican, si se ve que el número de casos aumenta, va a ser necesario. Va a ser necesario porque va a ser necesario si queremos evitar muertes. No va a ser necesario para que aumente la economía, pero tenemos que tomar decisiones. Es decir, es una cuestión muy básica. Es decir, nadie... A ver, digo, yo individualmente no disfruto la pandemia, no es que la estoy pasando bárbaro con la cuarentena. No, pero tengo que hacerla, si es por una cuestión de responsabilidad. Eso es lo que tenemos que incorporar. Porque, o si no, no se muere uno de nosotros. Va a morir alguien de nuestro entorno. No afecta solamente a los sectores marginales, marginados. Tenemos hoy la exgobernadora... Exacto, doctor. Esto quedó claro con los casos en la política también, ¿no? Como el caso de la exgobernadora, como el periodista, como su pareja, el periodista Quique Sacco, también, bueno, lo que sucedió con Martín Insarualde y algunos funcionarios municipales de Lomas de Zamora. O sea, nadie está exento. Esto no es la enfermedad de los pobres, que solamente se apunta a un sector para tratar. Lo que se hizo en algunos barrios, en algunos asentamientos, es ayudar a la gente, contener, testear, porque por ahí es más difícil que ellos puedan tener, si no tienen agua potable, llevar adelante la higienización de las manos... Ni tampoco se enfermó el que solo vino de afuera. Las historias de las epidemias y las pandemias tienen en general un común denominador que es, a veces, no fue el caso de esta, pero que empiezan en sectores marginados de la sociedad y se las oculta, se la trata de ningunear, como se dice, hasta que llega un punto que afecta a sectores poderosos de la sociedad y entonces ahí se transforman en problemas. Ahí hay un caso ejemplar, que es la epidemia de meningitis meningocóxica en San Pablo, donde ocurrió exactamente lo que estoy relatando. Es decir, solamente cuando afectó a sectores de la alta burguesía, la pandemia se transformó en un hecho social. Esto es lo que tenemos que evitar. Si vamos a esperar que afecte a sectores, a más sectores, para que se demos cuenta que es un problema del país en su conjunto, es una locura. Esto es lo que hemos logrado evitar. No podemos despilfarrarlo. Tenemos que tener responsabilidad y ir acompañando este proceso. En esa situación que estoy relatando de Brasil, tuvo un rol importante. El padre de Mariano, que es un maestro en mi formación, que es Mario Hamilton, que estuvo exilado en Brasil. Entonces, en esa cultura tenemos conocimiento para evitar estas cosas. Le mando un saludo, Mariano. Otro dato, doctor, y gracias por el recuerdo. Ahí viene Mariano, ahí viene que se va a sumar, así lo saluda el doctor Spinelli. Sí, Rubén. Sí, en la última semana creció un 30% la utilización de las camas de cuidados intensivos, de terapia intensiva en la ciudad de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires comenzó dentro de un 47% a un 50%. Varios municipios ya de los 135% que tiene la provincia de Buenos Aires superan el 57%. Uno ve, doctor, y quiero su reflexión, que muchos expertos empiezan a mirar esos gráficos. ¿Qué de eso dependerá si se flexibilizan más actividades o no? A ver, si los gráficos... A ver, la curva de Argentina, cuando uno ve otras curvas, realmente se siente que estamos bien. Yo creo que hay que tener políticas claras. Celebro el entendimiento entre la ciudad y la provincia, donde me parece que la cuestión sanitaria tiene que estar encima de mezquindades o de posturas ideológicas. Entonces, me parece que es importante que es un problema nacional. Una pandemia es un problema nacional, no es un problema partidario. Doctor, ¿qué tal, Mariano Hamilton? ¿Qué tal, Mariano? En principio, gracias por el recuerdo de mi padre, que fue un gran sanitarista. Pero independientemente de eso, yo quería preguntarle, a partir de la curva que estamos teniendo en este momento, si realmente es como se siente en la sociedad, si es una curva dramática. O sea, por lo menos lo que yo hablé con varios epidemiólogos, no parece ser una curva dramática, sino una curva esperable, esta que estamos atravesando. No sé si usted tiene la misma impresión. No es una curva dramática, es una curva esperable y que va a haber que ir pulseándola. Ahora, ¿de qué depende la tendencia de la curva? Depende de las políticas, de los gobiernos y de la conducta de los individuos. Esa conjunción en la cual tiene que haber responsabilidad del Estado y de los estados provinciales y municipales y responsabilidad de los colectivos en función de la solidaridad. no es una situación alarmante. Ahora, si no tomamos conductas ahora, sí vamos a ir a una situación más caótica. Y el riesgo que corremos es que llegado un caso de que si no damos una buena pelea a la circulación comunitaria, se va a disparar. Y entonces, ahí sí vamos a entrar en una situación de caos que va a ser muy, muy difícil. Bueno, ahí está la clave. Por eso, por eso, no descarten y lo reiteramos. Este fin de semana es importante luego de la comunicación conjunta del día de ayer en La Plata de Kicillof y de Larreta, textuales de las autoridades. Una cuarentena más estricta. Es una pregunta que se hace mucho, doctor. Pero a ver, si miramos y en proyección, ¿cuánto tiempo más? Dependerá de la circulación comunitaria, seguro, y de la responsabilidad ciudadana y de lo que marquen las autoridades. Pero de ese pico, ¿son dos, tres, un mes más de lo peor que puede pasar? ¿Ese es el tiempo? No, tenemos que bancarnos la incertidumbre. Nosotros hemos sido formados con una concepción del tiempo lineal y el tiempo no es lineal, no es causa-efecto. Esto tiene más una lógica de caos o tiene más una lógica del juego. Volviendo a una metáfora que Mariano conoce, es cuando Panzer y dijo al fútbol era la dinámica de lo impensado. Y la pandemia tiene mucho de dinámica de lo impensado. Yo no me animo a hacer proyecciones. Yo lo que puedo ver es cómo estamos en el presente. El futuro es incierto por naturaleza. Ahí tenemos que discutir mucho y esto es un problema de las universidades que reprodujeron un conocimiento viejo de la lógica de la ciencia europea y que no tiene ningún basamento hoy epistémico. La realidad social se maneja de la complejidad social se maneja más con teoría del caos donde está la incertidumbre de esas lógicas lineales de causa-efecto. Es imposible predecir se pueden hacer simulaciones pero esas simulaciones dependen de tantas variables que terminan siendo inciertos. Lo que tenemos que prestarle mucha atención es al presente. Es el presente donde se juegan las cosas. Ahí está el punto porque lo que se dijo desde el 20 de marzo que lo que se le daba prioridad era precisamente a la salud de todos pero depende de cada uno de nosotros también la manera en cuidarnos. Por supuesto que va a haber contagios. ¿Usted cree doctor a esta altura y es algo que no puede ser matemático porque es muy dinámico pero ¿es real el riesgo de que colapse el servicio sanitario en la ciudad de Buenos Aires y en provincia que se eleje ahora y la preocupación por el aumento de casos? A ver es un escenario posible que colapse. Todo sistema a ver si quintuplicamos el número de camas también va a ser posible de que colapse ¿de qué va a depender? De lo que dijimos antes de las conductas de todos nosotros de las conductas de las políticas públicas y de las políticas de los conjuntos sociales. Doctor le quería plantear hacer preguntas muy concretas respecto de lo que decía Janina el crecimiento de la curva es del 2,5 aproximadamente si nosotros mantuviéramos un crecimiento de la curva del 2,5 eso es una especie de verdadero y falso lo que le planteo si mantuviéramos ese crecimiento de la curva del 2,5 el sistema colapsaría primeros días de septiembre según tengo entendido A ver nuevamente Mariano depende de muchas situaciones No, no pero le digo hipotéticamente porque todos son hipótesis Sí es decir hipótesis que implican ciertos comportamientos A ver lo peor que puede pasar es que la gente se interna Yo ayer escuchaba que hay la suerte de tener la plata para comprarse un respirador Es falso El problema no son la cantidad de respiradores El problema son la cantidad de médicos que tenemos capaces de manejar bien esos respiradores Esa es la variable real Si ustedes ven la mortalidad de las provincias van a ver que hay provincias que tienen muchos más casos con menos muertos y provincias que tienen pocos casos con más muertos Ahí tenemos dos hipótesis o pensamos que esas provincias han ocultado casos o pensamos que en esas provincias la calidad de las terapias intensivas están por debajo de la media Entonces lo que tenemos que evitar es que la gente sea internet También tenemos que tener en cuenta que lo que ocurrió en estos tres meses y cuatro meses que hemos demorado la llegada del supuesto pico que la calidad de atención en los diferentes hospitales ha mejorado es decir hay más recursos Antes era algo que se improvisaba y se veía lo que se hacía Ahora sabemos que se puede utilizar diferentes recursos para diferentes patologías Sí Pero un buen terapista no lo formás en cuatro meses No, por supuesto Terapista requiere mucho tiempo Para destacar este quilombo No es fácil No es un paciente fácil de respirar Hay que volver Carrillo decía que el éxito del hospital es que esté vacío Eso sería el éxito de la pandemia El hospital es que va a ser Que se marcó esta semana algunos funcionarios fue el doctor Berni que habló del frío todavía no llegó el frío que cuando llegue el frío tiene que ser una cuarentena estricta A ver ¿Qué se sabe de eso? De las bajas temperaturas en algún momento técnicamente arranca este fin de mañana el invierno llegará y sí en algún momento llegará en julio en agosto temperaturas bajo cero ¿Y doctor? En las épocas invernales las patologías respiratorias es el momento de apogeo pero en la época de la gripe H1N1 se observó que también estaba ese escenario que las enfermedades respiratorias tuvieron muy baja incidencia porque no quedó muy claro así que también ahí sería cuidadoso es decir obviamente que una posibilidad es un escenario de que si tenemos que sumarle las bronquiolitis en las chicos las neumonías en los adultos mayores más las consecuencias del COVID tenemos un escenario muy complicado para los sistemas ahora no descartemos que vaya a pasar como pasó con la gripe H1N1 que las enfermedades respiratorias disminuyeron tenemos otro problema que también es que la atención de los otros problemas de salud como hemos concentrado el sistema sanitario a la atención del COVID eso ha provocado que haya menos oferta de servicio pero como además tenemos rotación de personal para evitar que se contagie trabajadores de la salud que por miedo han pedido licencia trabajadores de la salud que por cuestiones de ser grupos protegidos no están trabajando tenemos menos oferta para el conjunto de patologías que necesitaban y siguen existiendo ahí tenemos otro problema que marca la complejidad de la que estamos enfrentando yo estoy usando el modelo de un laberinto hay que entender esto como si fuese un laberinto porque tenemos los problemas COVID y los problemas no COVID ahora está siendo muy difícil poder dar cuenta de los dos escenarios y estamos teniendo problemas también ahí y no implica una negligencia del Estado implica que estamos enfrentando una complejidad que era desconocida para el Estado Doctora aprovechando su generosidad y este tiempo que nos dedican la mañana del sábado me gustaría cerrar con algunos consejos para la gente sobre todo para los adultos para las personas mayores y para los más jóvenes que quizás creen que no les va a pasar nada y salen a la casa o se están juntando en total somos tres, cuatro amigos que nos juntamos en una casa y ahí es donde surgen los focos ¿cuál es el mensaje en este invierno que ya está comenzando y en esta situación de la pandemia? Bueno, los grupos de riesgo deben mantenerse aislados en la casa quienes tienen la posibilidad de tener un techo que los cubra una mesa donde apoyar la comida y una canilla donde sale agua que no es el conjunto de todos los grupos vulnerables que consiguen esas cuestiones a los que no son grupos de riesgo yo les digo lo que tienen que entender es que esa situación no es deseable y que si no no son grupos de riesgo en el tema COVID son grupos de riesgo en la cuestión económica y que si no solucionamos la cuestión de COVID no se va a poder reabrir la economía que también los está afectando entonces ahí tenemos que hacer una cuestión de solidaridad tenemos que recuperar la idea de nación no somos individuos aislados consecuencia cultural del neoliberalismo somos una nación un estado que tiene un pueblo que tiene símbolos que le dan identidad al igual que un equipo de fútbol esos valores que son irrenunciables en un equipo de fútbol es difícil entender que hayan sido posible de eliminar o intentar eliminar de algunos países muy claro doctor muy claro muchísimas gracias doctor por esta comunicación que tenga un buen día saludos abrazo hasta luego el doctor Spinelli entonces muy claro en cada uno de los conceptos tratando de analizar y de entender